El mercado Melchor Ocampo cumplió 119 años de haberse construido, es por ello que los locatarios de este soco se encuentran de manteles largos. Así lo dio a conocer el director del Departamento de Desarrollo Económico, Raimundo Reynoso Limón. Ya son 119 años, 1898, justamente en un 15 de septiembre de 1898 hace su apertura en su primera edición, este gran mercado de Melchor Ocampo, en donde tenemos 727 comerciantes, que por su ubicación lo hacen uno de los más interesantes que tenemos en Orizaba, está enclavado en el corazón de la ciudad, muy pocas ciudades tienen esta oportunidad de tener un soco de esta naturaleza, y bueno, el entusiasmo que durante mucho tiempo han puesto los locatarios para mantenerlo en primer plano, ya que lo hace uno de los más surtidos, entonces estamos muy satisfechos y contentos de celebrar un año más en compañía de estos comerciantes que día a día se esfuerzan para tratar de darle una mejor atención al público en general. Raimundo Reynoso manifestó que la actual administración ha realizado algunas mejoras en el mercado, así como en las banquetas de la periferia. En la administración de nuestro alcalde Juan Manuel Díez, en esta ocasión, la Oriente 7 se amplía su banqueta, se pone un paradero para que todos los autobuses que vienen de los diferentes municipios de la región tengan la oportunidad de estar muy a la mano, así como la calle Norte 2 se amplía su banqueta y su alero con la finalidad de que el traducente, que es el que hace posible que estos mercados estén vivos, pueda caminar con mucha solvencia y con mucha tranquilidad. Así es que estamos muy contentos, esperamos a que toda la gente visite como siempre este mercado que cumple hoy 119 años. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.